A todos nos ha pasado, ¿verdad? Le pides algo a una inteligencia artificial que te escriba un texto y el resultado es, bueno, un poco decepcionante. Genérico, soso o que simplemente no sirve para nada. Pues a menudo el problema no está en la IA, sino en cómo le pedimos las cosas. Hay un secreto para pasar de esa frustración a conseguir justo lo que buscamos. Miremos la diferencia. A la izquierda, una petición súper vaga, lo típico. A la derecha, una instrucción mucho más concreta, con un público y un objetivo clarísimos. Es como subirse a un taxi y decirle al conductor que te lleve a una dirección exacta, en lugar de decirle, tira para adelante. Y aquí se ve el resultado, clarísimo. El prompt vago da un email genérico que seguramente acabaría en la papelera, pero el prompt detallado genera un texto potente, personalizado y que convence. Y esto no es magia, de verdad, es una habilidad que se aprende. La clave es entender un poco cómo piensa la IA. Entonces, ¿cuál es el secreto para conseguir sistemáticamente resultados como el bueno? ¿Cómo podemos pasar de ser novatos a dominar la comunicación con la IA? Pues la respuesta es más sencilla de lo que parece y todo gira en torno a una única idea. Y esa idea es la regla de oro. Hay que tratar a la IA como si fuera un becario o una becaria brillante, súper dotada, pero con amnesia. Alguien increíblemente rápido y capaz, con acceso a casi todo el conocimiento del mundo, pero que lo olvida absolutamente todo en cuanto acaba cada tarea. Y ojo, que esto no es una invención nuestra, es una cita directa de la documentación de Antropic, los que crearon Cloud. Lo dicen ellos mismos, es como un empleado nuevo y brillante que necesita instrucciones explícitas. Esta analogía es la llave para sacarle todo el partido. Es que tiene todo el sentido del mundo. Cuando alguien nuevo llega a un equipo, no sabe cuáles son los objetivos, ni el tono de la empresa, ni de qué va el proyecto. Hay que explicárselo todo. Pues la IA funciona exactamente igual. No tienen idea de quiénes somos o qué queremos a no ser que se lo contemos en cada petición. Sabiendo esto, ya podemos empezar a construir el prompt perfecto. Y no, no se trata de escribir más, sino de escribir con cabeza. Y para eso vamos a usar una estructura de cinco partes que funciona de maravilla. Aquí la tenemos. Primero, asignarle un rol. Segundo, definir la tarea. Tercero, y esto es súper importante, darle contexto. Cuarto, enseñarle con ejemplos. Y quinto, especificar el formato de salida. Vamos a ver cada punto, que es muy sencillo. Los dos primeros pasos van de la mano. Si empezamos con un eres un, la ponemos en situación. Eres un experto en marketing. Eres un guionista de comedia. Después, con tu tarea es, le damos un objetivo claro y sin rodeos. Esto enfoca su respuesta desde el primer momento. El contexto lo es todo, de verdad. ¿Para quién es el texto? ¿Para un experto o para alguien que empieza? ¿Dónde se va a usar? En un blog, en un tuit, en un informe interno. Y muy importante, ¿qué consideramos un buen resultado? Cuanto más sepa de todo esto, mejorará su trabajo. El cuarto paso es una técnica potentísima que tiene un nombre un poco raro. Few-shot Prompting. Pero la idea es muy simple. En lugar de solo describirle lo que queremos, le enseñamos uno o dos ejemplos de cómo se hace. Mostrar es mucho más eficaz que contar. Aquí, un solo ejemplo lo cambia todo. Le damos a la IA un comentario de un cliente y le mostramos exactamente cómo debe analizarlo y con qué formato. Al momento, pilla el patrón. A partir de ahí, hará lo mismo con cualquier otro comentario que le pasemos. Bien, una vez que controlamos la estructura básica, podemos subir el nivel. Para tareas más complejas, las que necesitan razonar, no basta con decir qué hacer. Hay que enseñarle a la IA cómo pensar. Esto se llama Chain of Thought Prompting, o razonamiento en cadena. Y lo mejor es que la técnica es tan fácil como añadir una frase casi mágica al prompt. Piensa paso a paso. Esto obliga al modelo a desglosar el problema, analizar las partes y construir una respuesta lógica en vez de lanzarse a la piscina. Los resultados son muchísimo más precisos. Vamos a verlo con un caso práctico. Un cliente quiere invertir 10.000 euros para la entrada de una casa en cinco años. Tiene dos opciones. Una acción volátil con un retorno histórico del 12% o un bono seguro que da un 6% garantizado. Es una decisión que necesita un buen análisis. Si le pedimos una recomendación sin más, la IA probablemente irá a lo seguro y dirá que el bono, pero con una explicación muy por encima. Sin cálculos, sin analizar bien el riesgo. Una respuesta que se queda corta y que no ayuda mucho. Pero, si le pedimos que piense paso a paso, ¡ah! La cosa cambia por completo. El modelo primero calcula el rendimiento potencial de las dos opciones. Analiza el tiempo que tenemos, el perfil del cliente y solo entonces, con todo bien analizado, da una recomendación mucho más sólida y bien justificada. Vemos todo su proceso de razonamiento. Ya hemos visto todas las piezas por separado. Ahora, vamos a juntarlas todas para ver cómo queda un prompt de nivel profesional de verdad. El resultado es un prompt completísimo que combina todos los elementos. Un rol, una tarea, el contexto, un ejemplo y la instrucción de pensar paso a paso. Y un detalle clave es usar etiquetas, como si fuera código, para estructurar bien la información. Esto ayuda a la IA a entender cada parte a la perfección. Hemos visto muchas cosas, así que para terminar, vamos a resumirlo todo en un manual de estrategia muy sencillo. Seis reglas de oro para tener siempre a mano. La clave es recordar estas seis reglas. Uno, ser claro, directo y detallado. Dos, dar siempre contexto e información de fondo. Tres, asignar un rol y un propósito. Cuatro, mostrar ejemplos. Cinco, usar un formato limpio, bien estructurado. Y seis, para tareas complejas, pedirle que piense paso a paso. Con estas reglas, la calidad de las interacciones con cualquier IA mejora de forma espectacular. Al final, se trata de colaborar, no solo de dar órdenes.